La oposición en México viene a darle una analizadita al resultado de las elecciones en Colombia en la primera vuelta. Había tres candidatos, un populista de izquierda, un populista de derecha y un representante de los partidos tradicionales que se unieron porque lo único que querían, lo único que tenían en el programa era detener a Gustavo Petro, el candidato de izquierda. El candidato de los partidos tradicionales, Fico Gutiérrez, quedó en un lejano tercer lugar. La segunda vuelta se va a dar entre Gustavo Petro, que es un populista de izquierda que tiene algunos aspectos progresistas pero otros que lo acercan al chavismo, y Rodolfo Hernández, que es un tipo que se vendió como antisistema y que es un admirador directo de Andrés Manuel López Obrador. En otras palabras, Colombia es el último país en América Latina que deja la lógica de seguir a partidos de centro-derecha y entra dentro de la lógica del populismo. Lo interesante aquí, repito, es que la unión de los que eran antipopulistas no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque volvieron a tirar el rollo de siempre y porque su lógica no era de proponer algo nuevo, sino simplemente ser antipetro, como aquí podría ser antiamso.